Siete de la mañana, veinte minutos, vamos a otra localidad que va a ser noticia esta semana del orden nacional e internacional pues por la vuelta a Colombia y donde hay compromiso también de la administración de ejecutar todas las obras que han sido pues declaradas como elefantes blancos Así es Marta, se trata del norte de Casanare en el municipio de Paz de Ariporo donde ya está con nosotros en línea la alcaldesa de este municipio, la ingeniera Eunice Escobar Bernal a quien saludamos a esta hora, ingeniera Eunice, muy buenos días Muy buenos días para todos los representantes del equipo de Violeta Estéreo, señores periodistas y para todas las personas que nos escuchan a esta hora Un saludo cordial desde el municipio de Paz de Ariporo para todos los casanareños Muy atentos y pendientes este fin de semana, recibirlos con los brazos abiertos en este magnífico evento que nos va a dar a nivel nacional Bueno, ¿cómo van los preparativos para recibir la vuelta a Colombia? Pues que pasa solo unos minutos por el municipio de Paz de Ariporo, pero que se ha tenido en cuenta allí Claro que sí, debo agradecer a nuestro señor gobernador, es importante decisión para que llegue la vuelta a Colombia aquí a nuestro municipio de Paz de Ariporo porque a pesar de que es solo unos minutos, pues nos va a dejar en alto el nombre del municipio resaltando toda la belleza que tiene este municipio por mostrarle a los colombianos a seguirnos promoviendo el tema turístico y en todos los sectores que tenemos en el municipio pues es una logística bien compleja ya que a pesar de que es unos solos segundos vamos a tener un decreto que habría algunas vidas cerradas desde las 13 de la mañana hasta la 1 de la tarde para así poder garantizar que no haya asistido ningún contratiempo estamos también arreglando las calles tratando de tapar algunos proyectos que todavía pueden descontar en estas calles y dar algún tipo de incidentes coordinando con la policía de carreteras para mantener también pues al paso con la vía nacional que va a ser dada a la marginal de la selva y con todo el equipo de nuestra administración vamos a estar muy atentos en cada calle pendiente que ni siquiera un animal pueda cruzarse porque pues sabemos de la magnitud que tiene esta Vuelta a Colombia y el peligro que representa cualquier incidente que se pueda presentar Bueno, ¿cuál va a ser el recorrido que va a tener la Vuelta a Colombia dentro del municipio? Bueno, realmente entrarían por la marginal por la carrera 11 entre la calle segunda sur la calle 9 luego a la calle quinta entre la carrera 11 y la carrera décima la carrera décima entre la carrera quinta y la calle 16 y luego la calle novena entre la carrera décima y la carrera 11 esto queda pues en el centro de Pajer y Porro son las calles principales la once y la décima son las principales sobre estas vías ya tenemos pues el mapita muy diseñalizado y organizado muy bien a todos los funcionarios de la administración para que estemos en cada esquina en cada cruzo todos pendientes y atentos a garantizar que ninguna persona imprudente vaya a tratar de cruzar o que algún animal te vaya a atravesar porque sabemos que se necesita garantizar al 100% esta línea ¿El estado de estas vías cómo se encuentran? Efectivamente como le comentaba ya estamos arreglando en el día de ayer y en el día de hoy estamos terminando de arreglar tapando algunos huequitos que tienen estas vías ya que por la época de lluvia siempre nuevamente se vuelven a abrir entonces en eso estamos Permítame en este momento digamos el comercio la comunidad se alista para recibir a estos deportistas Claro que sí hay mucha motivación por parte de la ciudadanía del municipio de Tenerife es un evento importante para nosotros y pues muy atentos a estar sobre el manteniendo la barra firme a todas las personas que lleguen al municipio de Tenerife Bueno entonces felicitaciones a ustedes también a los deportistas a todo este proceso que se da con la vuelta a Colombia ya es una de las versiones de gran reconocimiento a nivel internacional pero hay otro hecho también que se nos hace importante alcaldesa y es que usted se ha comprometido a finiquitar esas obras inconclusas en el municipio de Paz de Areporo ¿Hay muchas? Realmente no son muchas pero las que hay sí son de gran impacto son grandes hay algunas que ya son imposibles de recuperar como es de conocimiento los catanareños la entrada del municipio de Paz de Areporo está desde hace muchos años una planta de beneficio abandonada esto ya no se puede recuperar es imposible pues ahí está estamos esperando poder tomar otro digamos que aprovechar eso que quedó ahí pero ya no se puede seguir con el proyecto de planta de beneficio ni aprovechar estos materiales que quedaron desde hace mucho tiempo abandonados en este lugar ¿Por qué no se puede? ¿Se deterioraron? ¿Qué pasó? Ya cumplió el tiempo sí y el estudio de vulnerabilidad y patología que hicieron salió que no sirve ya no no se pueden utilizar ya se le realizan el estudio de vulnerabilidad de patología y se arroja que no sirven para seguir construyendo sí y tenemos otras otras cosas importantes como el megacolegio que ya dio también más de una década la biblioteca pública que también lleva más de una década y que junto al gobernador pues hemos dialogado sobre esto y ha priorizado las primeras inversiones que se harán de regalías del departamento que se han tratado de sobras o sea estos sí se pueden culminar esta planta me regreso a la planta de beneficio en su momento cuál era la proyección qué y cuánto dinero se invirtió en ella pues realmente esto ya lleva más de unos 15 años la planta de beneficio animal la proyección era hacer la planta de beneficio animal ahí en el gobierno del exalcalde Gutenberg realmente la cifra con el parque yo no la tengo pero quedaron unos importantes recursos de beneficio lamentablemente recursos que se perdieron bueno ahora vamos con el megacolegio en qué condiciones está el megacolegio en el megacolegio sí efectivamente pues el ejercicio es que la la infraestructura que está sirve tiene más de mil millones de pesos invertidos y se le va a invertir alrededor de mil millones de pesos que con esto se terminaría esta infraestructura y pues va a beneficiar a todos los niños del sector de Merecure de Merecure de Merecure que están desde hace mucho tiempo esperando este es un sector digamos que hacia donde se ha ido amplían del municipio de Pagliariporo hacia donde ha ido creciendo y que los niños de este sector siempre lejos hacia el centro a estudiar y que pues esta estructura realmente se necesita con orden una obra de mucho impacto para nuestro municipio de Pagliariporo igual que la biblioteca pública ¿cuántos recursos se ha invertido en el megacolegio y cuánto hace falta para terminarlo? Cerca de nueve mil millones de pesos se ha invertido y lo que tiene proyectado nuestro gobernador es otra cifra igual o casi los mil millones de pesos o sea un promedio de diez mil millones de pesos faltarían para terminarlo así es sí señora esto con el megacolegio y de eso ya hay estudios diseños ya se sabe que es lo que hace falta está todo al día están los estudios están los diseños está todo el proceso listo para contratación solo estamos esperando el nuevo proceso de regalías el proceso de socialización de regalías para entrar a ejecutar la capacidad de este megacolegio para atender a cuantos niños más de mil doscientos niños irán a ver beneficiados con este megacolegio en el municipio de Pallelipor bastante grande vamos con la biblioteca alcaldesa en qué estado está esa biblioteca esta biblioteca también es una obra lleva mucho tiempo hace parte de un proyecto del ministerio educativa para bibliotecas la de Villanueva la de Chupal y la de Pallelipor la primera en terminar fue la de Villanueva que es una biblioteca muy bonita luego la de Chupal que también duró un tiempo abandonada simplemente se duró de terminar y la única que falta es la nuestra afortunadamente ya se adelantaron todos los estudios de vulnerabilidad demostró que se requiere que se la quiere para terminar ya nuestro gobernador adelantó todo lo pertinente al respecto y también sólo está listo para que haya aprobado ahorita la nueva documentación de regalías y se puede hacer esa inversión para el beneficio de todos los Pallelipor Alcaldesa esa biblioteca ¿cuántos recursos le falta para poderla terminar? Auximadamente 4.500 millones de pesos O sea allá iríamos por encimita 14.000 millones de pesos entre el megacolegio y la biblioteca Ahora hay hay una inquietud de un oyente nos dice en cuanto a la PBA se declaró el siniestro de esta obra ¿qué pasó con las pólizas? ¿qué viene jurídicamente con este proceso? Porque no se puede perder la patica sino más No realmente nunca 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 declararon en ese momento desde hace mucho tiempo y en el nunca nunca se colocaron pólizas desde el contrato Es una plata que realmente se le perdió al municipio de Calvillipor y que lamentamos mucho Y ¿hay alguna investigación contra presuntos responsables por esta omisión? Sí lo que estaba adelantando las investigaciones pertinentes al respecto pero pues digamos que no nunca hemos recibido como con exactitud resultados al respecto pues alcaldesa en cuanto a la PBA me siguen preguntando acá entonces ¿para qué va a quedar? ¿cuál va a ser su servicio? ¿su funcionalidad? Bueno realmente como señor gobernador tenemos una reunión pendiente ya que el Toro necesita una PBA con urgencia porque la que tenemos no hemos venido estamos creciendo los arreglos como que si en VIMA con la nueva reglamentación que nosotros tenemos pues no no aplicamos y necesitamos construir la planta de beneficio porque nosotros le sacrificamos a seis municipios del norte de Casamaria y es por licencia que se requiere construir la planta de beneficio de este municipio por parte la gobernación en el periodo anterior se liquidaron los estudios y diseños para la nueva planta de beneficio que también arrobó el resultado de que este cristal ahí no sirve entonces y que se requería de comprar otro terreno para agrandar el espacio en ese mismo lugar que alcalde anterior de municipio de Pantiliporo la administración anterior compró ese terreno digamos que ya contamos con el terreno que la gobernación no se decidió en su momento para poder desarrollar el proyecto pero aún no hay claridad sobre la asignación de los recursos para la construcción de la nueva planta ya que en reuniones que hemos tenido se ha manifestado que es una planta pues extremadamente grande que estaría sobredimensionada para la necesidad para cubrir la necesidad de los municipios del norte de Cazanare entonces también hay una acción popular alrededor de esta problemática de la planta de beneficio del municipio de Pantiliporo ya que se requiere garantizar el servicio de prestarle los servicios del municipio de Atocorosal en temas de beneficios sin embargo como ha cambiado la normatividad de que ya los municipios pueden tener las plantas de autoconsumo en el año inmediatamente anterior algunos municipios del norte manifestaron la intención de a raíz de esa nueva legislación poder construir la planta de autoconsumo siendo así esta planta que tenía proyectada el municipio de Pantiliporo pues quedaría sobredimensionada para cubrir esta necesidad que tenemos de la planta de beneficio para los municipios del norte en ese trabajo estamos hemos realizado un trabajo con los gobernadores de Cazanare la idea es ajustar esos estudios y diseños a la realidad y pues definir claramente si vamos a seguir quedando nosotros en ese plan de racionalización porque es que Pantiliporo hace parte del plan de racionalización del departamento donde estaba Tauramena que ya están terminando ya construyeron una planta y están terminando de construir otra parte de esa misma planta y con éxito terminar está Yopal que también le hizo unas adecuaciones importantes a la planta y por supuesto Pantiliporo que es la única que no se le ha hecho inversión y pues es el primer municipio productor de ganadería de cajonaria así que es con urgencia digamos que este proyecto se requiere también estaba Orocue dentro de ese plan de racionalización pero como le comentaba hay un cambio por la digamos la posibilidad que se diera los municipios de que podían ya salirse del plan de racionalización y poder realizar su plan de autoconsumo donde el año pasado manifestaron la intención de hacerlo en ese proceso nos encontramos en este momento porque pues prácticamente Pantiliporo sería el único en este momento que no tiene no cuenta con la construcción ni con los recursos para una planta de beneficio y prestarles pues ese servicio de faenado a todos los municipios detenente Otra inquietud que también tienen los los Pantiliporeños y en este momento nos nos llaman y nos dicen es el terminal de transporte de Pantiliporo que ha pasado con este proyecto Bueno Pantiliporo no tiene terminal de transporte nosotros tenemos una digamos una plataforma donde entran y salen los dientes es el denominado terminal porque el terminal como que para poder nosotros aplicar a la reglamentación del terminal de transporte tenemos que tener un requisito porque lo único que en este momento es el terminal de transporte así que hemos venido adelantando reuniones con el ministerio de transporte para revisar de qué manera nosotros podemos cumplir como terminal y a ver las adecuaciones de los clientes para que Pantiliporo pueda con un terminal digno organizarnos bien sin embargo el ministerio de transporte el año pasado la última reunión que tuvimos nos manifiesta que debemos esperar porque están ellos en proceso de sacar una reglamentación para bajar digamos que los niveles de exigencia para los terminales porque es imposible que los municipios tan pequeños como nosotros de esta categoría podamos cumplir con las exigencias que demanda certificar un terminal como tal entonces nosotros estamos con el mismo ministro de transporte para ese tema y la manifestación que ellos nos hacen es que ya estaban a punto de sacar una normatividad para los municipios de esta categoría como nosotros podamos contar con terminales digamos que con los que les exigenan los terminales bueno estamos mirando hay una radiografía de lo que está pasando con varias infraestructuras en el municipio de Pateripora entre ellos el megacolegio la biblioteca la situación de la planta de beneficio animal y hoy nuestro oyente nos dice allí también estamos necesitados ávidos de un terminal de transporte pues alcaldesa ¿queda alguna otra obra inconclusa por ahí que usted le toque asumir ese chicharrón? Bueno nosotros en la plaza de mercado que a pesar de que digamos ejecutaron los recursos de lo que se había contratado fue una mala planeación a la hora de contratar la plaza de mercado ya que lo que se construyó en este momento no es casi funcional o no es funcional y no es casi utilizada por nuestros campesinos es una gran preocupación que tenemos nosotros dejamos proyectados este año los recursos para poder terminar digamos que esa plaza de mercado sin embargo estaba proyectada en dos etapas la segunda es una etapa costosa que fue al cabo de 5 millones de pesos nosotros nos presentamos con ese proyecto a la convocatoria del DPS departamento para la prosperidad social del año que estaba en la convocatoria que hubo para plazas de mercado nuestro proyecto hoy es adelantado nos han servido algunos digamos ajustes porque esto es una consultoría y estamos a la espera de que pueda ser uno de los proyectos y habilitados por el gobierno nacional uno más de los proyectos que nuestro gobierno nacional pueda reservar en el municipio de Patricorio teníamos plazo al dirección para entregar esos ajustes ya lo hicimos y estamos a la espera de que si es así estaríamos digamos que contando con una plaza de mercado muy importante para el municipio de Patricorio de lo contrario tendríamos que terminar la que está porque no podemos dejar digamos que esto se nos convierta en un elefante blanco todo respecto a obras que digamos aún sin necesitar sino que el elefante es un recurso importante y más aún está todo en el municipio de Patricorio que digamos se hizo con recursos de un entornamiento y eso es más preocupante porque estamos pagando intereses de esos recursos y que no está al servicio de nuestros campesinos o sea en ese momento todavía no está en funcionamiento no realmente no porque terminó una estructura pero no quedó funcional cuartos quedaron sin plazas y no hay en el municipio solo está digamos que una parte de lo que estaba proyectado en los estudios y diseños de la plaza de mercado eso en qué mandato fue que se gestionó ese endeudamiento se digamos se proyectó la construcción eso viene viene del mandato inmediatamente anterior el alcalde Javier Vega el endeudamiento que se hizo para la plaza de mercado y para un asombrado público por 8 millones de pesos eso es lo que tiene un poco o tiene dificultades económicas del municipio de Patricorio porque quedó ignorado a las rentas del municipio es decir que nosotros tenemos una escasez bastante grande de recursos propios todo lo que ingresa es para pagar esta deuda y preocupante porque es una obra que aún no está al servicio como le contaba de los vallariforeños y nuestros campesinos nosotros de hecho esa obra se entregó un proceso y fue terminada en nuestro mandato pero sin quedar al servicio porque lo que se contrató realmente pues el contratista entregó lo que le habían contratado pero no se toma en cuenta para la obra de la plan pero que se entrega lo que no funciona Alcaldesa respecto al Palacio Municipal donde se han evidenciado varias fallas que avanza también este proceso este tema Bueno el Palacio Municipal ha sido un motivo de investigación por parte de la Contraloría General de la República de hecho hemos tenido la visita acá también acerca de este tema lo que nos preocupa con las denuncias que hay es que primero porque se inunda el sótano del Palacio Municipal a la parte de Camerino donde queda el auditorio en cada digamos que oportunidad que hay se inunda y han hecho obras como para poder mitigar sin embargo pues se sigue llenando y nos toca constantemente con una electrobomba estar sacando el agua del sótano del edificio esto es una situación bastante delicada en otras denuncias que se han realizado pues alrededor donde el Palacio ha venido focabando existen unos esfuerzos inmensamente grandes esto dice que la control hiciera la visita que entrar al hallazgo nosotros como administración municipial adquirimos un compromiso y es realizar este estudio de vulnerabilidad y patologías del Palacio Municipal ya en este momento estamos en proceso de contratación de ese estudio de vulnerabilidad y patología y este será el que nos arroje y nos diga que realmente es lo que pasa con ese edificio si debemos desocuparlo o si cuál es la sobra de protección que hay que hacerle para poderla sostener y así pues poder seguir nosotros digamos que operando ahí con tranquilidad porque en este momento pues lo que hay es un poco de su sobra porque según el informe de la Contraloría pues está en difícil condiciones pero pues se requiere un estudio profesional que nos indique con claridad la situación En lo proyectado alcaldesa ¿cuándo se estaría conociendo el resultado de este estudio? ¿cuándo se estaría arrancando y cuándo se estaría hallando algún avance o ya resultado final? Este estudio ya está en proceso de contratación así que es un estudio que dura más de seis meses a final de este año estaríamos conociendo los resultados de ese estudio Alcaldesa de Patiari Poro Eunice Escobar muchísimas gracias por acompañarnos y brindar la información A ustedes muchísimas gracias a Violeta Estéreo y a todos los casanareños muy atentos y pendientes de poder recibir el fin de semana a los medios de comunicación con este importante evento que iluminará a nuestros casanarios por supuesto municipios de Patiari Muchísimas gracias La ingeniera Eunice Escobar alcaldesa del municipio de Paz de Ariporo después de este recuento con las problemáticas de las obras inconclusas que han quedado allí en el municipio y de las soluciones que ya se viene trabajando por parte de esta administración actual y referente también a la clásica ciclística que vivirá el departamento durante este fin de semana y que en la primera etapa que se correrá el día sábado pues llegará partiendo de Yopal llegará al municipio de Paz de Ariporo donde hará un pequeño recorrido y nuevamente regresará hasta la capital del departamento eso es importante recordarlo ya que la marginal de la selva en ese trayecto Yopal-Paz de Ariporo pues estará cerrado en el transcurso de la mañana cerca de 7 a 1 de la tarde se presentaría este cierre sobre esa importante vida para realizar este importante evento ciclístico en el departamento que por segunda vez regresa para pues mostrar a los casanareños el talento en este deporte que hay y importantísimo nuestra casa radial estará transmitiendo desde hoy desde la presentación de los equipos mañana el prólogo y el día sábado esta primera etapa a través de los 89.7 y a través de Facebook Live a través de Violeta Estéreo FM este importantísimo evento 7 de la mañana 45 minutos noticias noticias durante